Música 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 Papi, una muy troco rosa pasamos por aquí en el agua ¿En serio? ¿Te llevas de gasa? ¿Puedo meterlo en el bolsillo o qué? ¿Tienes una serpiente? Vamos a ver... ¿Que nos muerda? ¿El vídeo? ¡Venga, va bien! 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 Bueno, estamos en el cuadro, hemos hecho una volta voltejando el Segre, y hemos relajado la palanca, donde hemos podido hacer unos tantos votos sobre la palanca y ha sido muy divertido. Después hemos ido al camino de San Jaume hasta una vez donde hemos dejado los coches. ¡Gracias!